La preocupación por el impacto del cambio climático que cada vez más están sufriendo personas jóvenes y adolescentes. Todos estamos siendo testigos de que cada vez más los extremos agudos de la naturaleza asociados al cambio climático están siendo más frecuentes y más intensos. Prueba de ello son las crisis térmicas que hemos sufrido en toda la zona del Mediterráneo a lo largo de este verano. Por tanto, sí, sí está fundamentado, infelizmente. Las desigualdades sociales son causa y consecuencia del impacto del cambio climático. En las poblaciones más vulnerables, en las poblaciones más pobres, es evidente que el cambio climático va a impactar y ya está impactando de forma muchísimo más seria y grave porque tienen menos capacidad de respuesta ante los desastres de la naturaleza. Como todo lo que tiene que ver con el cambio climático, es un problema muy complejo. Y es multidisciplinar. Entonces, siempre que hablemos de coansiedad, estamos hablando de desigualdades sociales. Primero, intentando disminuir las desigualdades sociales. Muy importante. Desde el punto de vista de los medios de comunicación, mandando mensajes de experiencias de éxito que muchos jóvenes están realizando en sus entornos y que, haciéndolos y divulgándolos, pueden inspirar a otros. Entonces, por ejemplo, la motivación de participar en organizaciones proambientalistas. Yo creo que va por ahí más que estar continuamente bombardeando las redes sociales, los medios digitales, con los desastres a los que jóvenes y adolescentes ya se enfrentan y se enfrentarán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!